Hola familia, bueno hoy tenemos aquí a nuestra estrella Dobby, un chihuahua, esta raza mexicana que es tan bonita, tan buena, a mi me encantan los chihuahuas sobre todo porque quien tiene un chihuahua sabe los personajes que llegan a ser, son muy muy listos bueno pues voy a contaros todos los cuidados que necesita un chihuahua, de pelo, de uñas, de los oídos, bueno pues todas esas cositas que nos hace falta para tenerlo guapo, saludable y preparado pues para eso, para que pueda estar bien él y bien la familia así que nada, os cuento en un momento y una cosa también os voy a decir, bueno vamos a decir Dobby y yo, Dobby Dobby Du bueno pues Dobby Dobby Du quiere también que te suscribas al canal y que encienda la campanita y que hagas todas esas cosas que tanta falta nos hace vale, así que nada, dale, que empezamos el vídeo y empiezo a explicaros todo, pero enciende la campanita, vamos al lío bueno pues vamos ahora al lío, vamos a ver el cepillado, el mantenimiento, las uñas, los oídos, bueno todas esas cositas que necesitan en este caso tenemos a Dobby que es un chihuahua de pelo corto, los hay también de pelo largo, pero bueno en el caso de pelo corto ya sabéis que no tiran pelo, casi no tiran pelo, quien tira un chihuahua sabe perfectamente que tira pelo para aburrir bueno de las cosas que influyen en la caída del pelo, una es la cosmética y dos es la alimentación vale, entonces pues bueno una buena cosmética, una buena alimentación pues si ayuda a tener un pelo más fuerte pero no va a evitar nunca la caída de pelo completamente, vale, eso es algo que siempre va a estar pero podemos ayudar a que no nos caiga tanto pelo, bueno, ¿cómo? pues vamos a cepillarlo para cepillarlo, siempre os he dicho, una carda para un pelo corto no la podemos utilizar, ¿por qué? porque araña la piel, escama la piel, la irrita, el perro está molesto, no se deja, se mueve, en fin bueno pues todas esas cosas que al final pues provoca que le estemos lesionando y le estemos molestando al perro entonces ¿cómo vamos? vamos a utilizar varias cosas, podemos utilizar un peine metálico sujetamos la piel, tensamos y vamos, ¿veis? peinando, ¿vale? de forma que va deslizando el peine y arrastrando el pelo esto es lo que menos pelo, ¿veis? ha quitado, pero de las cosas que menos pelo arrastra otra es un deslanador, ¿vale? un deslanador como siempre os he explicado y ya lo habéis visto en algún otro vídeo pero en el caso aquí de los chihuahuas vamos a tensar la piel sin apretar simplemente el peso de lo que es el deslanador y voy arrastrando hacia detrás, ¿vale? así, suave, ¿vale? de modo que veis toda esa lana que nos tira por la casa, ¿vale? pues todo ese pelito lo cogemos y lo quitamos si es tuyo, Dobby, es tuyo, ¿vale? y vamos quitándolo ahí, ¿vale? cepillando muy suave, muy importante esto que coja la inclinación de 45 grados tensemos la piel y vayamos tirando hacia atrás, ¿vale? es decir que la presión, la fuerza nunca la hagáis hacia abajo ¿por qué? porque estas cuchillas al final pueden estar tocando la piel y le puede estar haciendo daño en la piel, ¿vale? llega a hacer hasta heridas y empezamos a quitar y digo, esto, ¿cómo funciona esto? esto es increíble bueno, pues ojo, 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 muy importante, ¿verdad, Dobby? que duele, ¿vale? así que muy importante deslanadores, con cuidado, otra cosa, ¿esto qué es? piedra volcánica, pero piedra volcánica hay algunas piedras que no son volcánicas pero esta veis que es negra entera, ¿vale? y esto veis simplemente con la uña se va desgastando, bueno, uy, que te lo he echado encima, perdona, Dobby mirad, lo mismo, tensamos piel, ¿vale? esto para cualquiera de pelo corto, en el caso de los chihuahuas va muy bien, pero para cualquier pelo corto no vale y lo vamos pasando así, ¿vale? ¿veis? así pasándolo por encima ¿vale? de forma que, ¿veis cómo se va quitando pelo? ¿veis? mira, todo este pelo, lo vamos quitando igual, el pelo que vamos a hacer que no nos caiga al suelo suscríbete ¿eh? que no nos caiga va a seguir tirando pelo, ¿eh? que no hay nada mágico hay veces que me pregunta y dice, pero uy, ¿qué hago para quitar el... para que no me caiga pelo? digo, pues, que no se puede hacer nada no se puede hacer quitando esas dos cositas que os he dicho buena alimentación, buena cosmética y mantenimiento, ¿vale? y cuidados, ¿eh? bienestar bienestar, bienestar del perro, bienestar de la familia, muy importante muy, muy, muy importante y así lo vamos pasando, ¿veis? suavecito y veis que fijaros que Dobby, ¿eh? que nos habían dicho y dice tened cuidado que es muy malo, pero mira si está portando fenomenal, si al final, ¿veis? lo vas llevando y vas haciendo cosas que realmente no le hace daño el perrito va a estar tranquilo, ¿vale? y de esta manera también en casa, pues, muchas veces llega la pelu y dice, oye, es que el perro no para y llega aquí y se porta y dice, pero ¿qué le has hecho? pues no he hecho nada, simplemente es andar con él, ir despacito con él ir haciéndole ver que no le pasa nada ¿vale? y de esta manera, pues, vamos trabajándolo todo bueno, pues, otras cosas que vamos a ver bueno, voy a decir una cosa quedaros hasta el final porque os voy a explicar un truquito bueno, bueno, bueno ¿vale? para todavía que quede más guapo vuestro chihuahua bueno, y antes de seguir, ¿verdad? Dobby, diles una cosa díselo, ¿qué tenemos que hacer? lo siguiente tenemos que hacer las uñas y lo de los oídos, ¿verdad? me ha dicho pero ¿qué tienen que hacer antes? díselo, díselo espérate os lo va a decir Dobby díselo tú también te digo, ¿eh? yo creo que es un poco tímido Dobby, díselo que no quiero, no quiero díselo, tímido díselo venga, bueno, bueno, pues nada se lo voy a decir yo suscribiros suscribiros al canal ¿vale? suscribiros campanita comentarios ¿eh? todas esas cosas ¿eh? comentarnos todo ¿eh? suscribiros ahí para estar y recibir caliente caliente calentitos los vídeos nuevos ¿verdad Dobby? ¿no os ha salido tímido? ¿nos ha salido un poco tímido el Dobby? pero bueno bueno, pues seguimos ¿sí? vale muy bien buen perro vamos a ver mirad ya que estamos aquí fijaros las uñitas mirad que uñas vaya uñas se agarra una rama ¿eh? y se mantiene ahí ¿eh? como un pájaro un pájaro grande fijaros Dobby tiene las uñas blancas ¿eh? entonces facilito mirad las uñas blancas aquí tiene la parte rosita y la parte blanca bueno pues vamos a cortar pero no nos vamos a acercar del todo vamos a dejar un cierto margen ¿veis? un cierto margen no pegaros los rosas en la venita entonces para evitar que sangre ¿vale? pues dejamos un pequeño margen y la vamos cortando una a una como si también una a una diría Hugo digo un nariz voy a cortar todas a la vez también tiene unas cosas ¿verdad? ya está muy bien todas las uñitas así y no os olvidéis del espolón ¿vale? ¿por qué? porque el problema que tienen los chihuahuas en general las razas pequeñitas es que los perros pequeños no pesan o no pesan pero muy poquito entonces no desgastan ¿no? por el mismo roce no desgastan las uñas entonces bueno pues pasa que crecen crecen más que los grandes por ejemplo pero en cualquier caso estas uñas de aquí los espolones no llegan a desgastar ¿por qué? porque no tocan suelo ¿vale? en ningún caso toca el suelo entonces veis que de esta forma es sencillito es fácil así y la vamos cortando todas una y otra así 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 y así es más bueno el dobi pero muy bueno pues sí ¿vale? normalmente las de atrás como tienen que son las patas con las que tienen tracción es decir desgastan más no para correr para saltar pues son las que más desgaste tienen y bueno las de atrás es verlas si hace falta o no hace falta luego otra los oíditos hay que limpiar el pabellón ¿vale? que esté todo el oído limpio bueno pues vamos a hacerlo con una toallita y muy importante es que las toallitas con el dedo utilizamos una toallita para un oído y otra toallita para el otro es decir no vamos a mezclarlos ¿por qué? porque si este oído tiene ácaros pues se lo vamos a pasar al otro y lo mismo el otro no tiene nada ¿vale? está bien entonces aquí cogemos limpiamos con el oídito metemos en el no es como las personas que dicen cuidado con los palillos estos que te meten los bastoncillos si te puede tocar el tímpano en el caso de los perros no ¿vale? porque hace un recodo ahí al oído y no tenemos ahí ningún problema ¿vale? entonces una y otra toallita muy bien Dobby otra toallita para el otro oído muy bien es un perro muy bueno ¿verdad? y veis aquí con el dedo y vamos limpiando todo el pabellón ¿vale? y veis toda la suciedad queda aquí en la toallita y de esta manera lo dejamos todo esto para tomar sopas ¿eh? uy qué gusto da esto aquí aquí que nos ha rasgado no deja tan a gusto ¿verdad? claro muy bien ¿vale? entonces con estas cositas lo tendríamos listo tendríamos su pelo ahí bien cuidado sus oíditos sus uñas bien cortitas que las uñas en estos perros yo digo crecen un montón y lo tendríamos perfecto ¿vale? y cuando vuelve la siguiente vez poquito a poco se va acostumbrando y le tenemos al perro feliz sano y súper saludable así que nada al lío vámonos vámonos ¿eh? ¿que te crees que se me había olvidado? pues no que tenía un truquito para el final bueno pues ¿qué truquito es? fijaros mira con una tijerita así esculpir genial ¿vale? siempre me pasa muchas veces a los chihuahuas ¿veis? el pelo así del rabete que se queda y la punta ahí como como un poco a lo loco bueno pues mira con la tijerita yo cojo el pelo aquí ¿vale? y con la tijerita esculpir lo que voy a hacer es redondear siempre con los dedos localizar donde termina muy importante nunca hagáis esto al revés es decir nunca cojáis aquí y cortéis pues lo mismo está al rabo aquí le pegáis un pellizco ojo ojo que le cogemos aquí a Dobby le cogemos de enganchado del led ¿vale? del salto que ha pegado y con razón así que nada cogemos aquí localizo con los dedos el final del rabete y con la tijerita aquí redondito ahí ¿veis? le doy la forma redondita y me va a quedar el rabo ahí más peluchito ¿veis? que es muy sencillito y lo voy viendo desde varios puntos así ¿veis? muy fácil muy fácil y le cambia ¿veis? parece más peluchito y así y con esto porque se me ha caído pelo pero como ya sabemos cómo peinarlo se lo quitamos y nos queda aquí el Dobby perfecto así que nada lo que os digo siempre lo que decimos Dobby yo y todos todos juntos aquí para que os suscribáis para que encendéis la campanita para que nos comentéis para que os diga oye ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿qué os han parecido los consejos? ¿el truco? ¿qué os ha parecido Dobby? wow Dobby tiene que parecer que es un amor así que nada os esperamos en próximos vídeos no lo perdáis que ya mismo la semana que viene tenemos otro nuevo adiós familia y adiós Dobby adiós 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 adiós